¿Tienen algún mapa del delito donde pueda a ustedes generar la idea de cuáles son las zonas más conflictivas? Las zonas más conflictivas, sin duda, el Mercadito, en Tolosa, una zona que últimamente hubo mucho problema con la droga. Yo asumí un compromiso este mes de pedirle a cada vecino de nuestra ciudad que sepa dónde se vende droga, que nos traiga esa información y yo con mi firma me voy a presentar en la Fiscalía a denunciarlo. Y a perseguir esa causa hasta que podamos combatir este flagelo, porque hay mucha gente que lo hace anónimamente y la verdad que hay causas que quedan en la nada, que no se avanzan o que no se siguen y la gente dice, sí, lo presentamos en la justicia, pero yo asumo el compromiso de pagar un costo si se quiere, es decir, bueno, que el que vende droga, que sepa que hay un intendente que los persigue. Hubo una movida vecinal también que tomó mucha repercusión pública, la gente de Iniciativa Ciudadana. Digo, ustedes, si bien eso puede llegar a tener algún trasfondo político, porque el dirigente que lo conduce es un reconocido hombre de la política de La Plata, no sé si reconocido, pero es un hombre de la política. Sí, radicalismo, ahora está con nuestro entrenador, me parece. De la zona de Tolosa. Digo, ustedes igualmente se vienen a trabajar con ellos o lo hacen aparte. Para un intendente no hay un dirigente, hay una persona que te marca problemas en el barrio. ¿Por qué fue el de las urnas que juntó? Me parece muy bien. Ahora, ¿qué hicimos con eso? Hicimos la denuncia en la fiscalía y ya está. Yo lo que le pido al dirigente, al vecino, al asambleísta que me la traigan, que la firmo yo, yo los acompaño a tribunales. ¡Gracias! ¡Gracias!